CAE, un antisocial que se dedicaba al delito de trata y pornografía de mujeres jóvenes, captaba a sus víctimas por medio de redes sociales, ofrecía trabajo y dinero, sin embargo, a cambio pedía quitarse la ropa y tomarse fotografías. Posteriormente, las víctimas eran citadas a un alojamiento para ofrecer servicios sexuales, informó la policía. En el cual se ha podido aprehender al señor Iván Gariflores, el sujeto que se dedicaba a captar personas de sexo femenino mediante el monso perandi de oferta de trabajo. Según la investigación policial, el estudiante de derecho de 24 años de edad creó cuatro perfiles falsos para cometer los delitos con los nombres de Fernando Trujillo, María Victoria, Sergio Daza e Iván Flores. ¿Cómo procedía este señor? Había una primera fase que era mandar una solicitud de amistad. Esta solicitud se ha verificado que ha sido lanzada a cerca más de 200 damas mediante el Facebook o a través de Messenger. De estas invitaciones, solicitudes de amistad, son aceptadas por 30 damas. La policía capturó al sujeto gracias a la valentía de una víctima que denunció el hecho. De igual manera, hemos logrado acceder a su celular, su disco duro, su laptop, donde él tiene una carpetita MSM en la que guarda todas las fotografías y todas las imágenes relacionadas con el delito. El segundo caso registrado la mañana de este jueves. La policía capturó a dos peruanos que trasladaban a dos ciudadanos de nacionalidad dominicana, evadiendo los controles migratorios en la frontera de Zaguadero y otros puntos de control. Los ciudadanos peruanos los traen desde Tagna. Es una ruta de tráfico de personas que los traen desde Tagna y vienen con la misma numeración de boleto. Tanto a uno lo traen abajo y a otro lo traen arriba. Una vez que llegan aquí a las 5 de la mañana aproximadamente a Zaguadero, los hacen pasar por bote, por lugar irregular. Los ciudadanos peruanos están aprendidos por trata y tráfico de personas. En realidad se lo va a dejar el caso por tráfico y trata. Podría ser también trata, pero son luces claras que es tráfico de personas. Según el informe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC, El Alto, en la urbe alteña cada día desaparecen dos personas. En lo que va del año, en Bolivia se registró 196 denuncias de desaparición de personas.